¡Zaperoco! Oye mami, yo no sé dónde estás, pero en esta edición se me perdió Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Voy a ver a una santera, voy a buscar un buen bruguero Ay, llevo de la cartera, vaya, y perdí hasta el espejuelo Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que un espiritista me mandó a un baño de planta Con jago de mano, santa nadie, con gota de agua bendita Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Uno sale de la casa, con el día bien mirado Lo que va a pasar te pasa, dime, aunque tengas al salado Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Vaya Y hay en el piano Jaro Jaro, Widup Que es que Díselo Jaro Jaro, 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 Jaro Jaro, Jaro 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 ¡Vamos! Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Anda camina, camina guapicao Anda camina, no seas de carao Camina derecho, camina de lado Camina para donde ya tú estás partidao Anda camina, camina guapicao Anda camina, no seas de carao Desde que no vieron el asiento diez Moviéndose a un pancalao Anda camina, camina guapicao Anda camina, no seas de carao Tanto orgullo, tanto plantel Siempre comiendo fiao Anda camina, camina guapicao Anda camina, no seas de carao Ay, que soba, y soba Ay, que soba, y soba Salado Y en el cuatro Calón, encía Rasca, rasca Ay, que soba, y soba De mujer, de mujer Shani, Shani Gavina, Gavina Gavina, Gavina, Bacalao Luchito Peña Anda, camina, camina, guapicao Anda, camina, no sea de carao Una dieta que la vieron Combiéndose un pancalao Anda, camina, camina, guapicao Anda, camina, no sea de carao Con saperos, con señores La salsa ya se ha formado Anda, camina, camina, guapicao Anda, camina, no sea de carao Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén